Si los tiburones son uno de tus animales favoritos te invito a ver este vídeo donde te cuento 20 curiosidades de los tiburones. El tiburón tiene una sustancia especial en su cuerpo que no le permite sentir calor. La fuerza de la mordida de un tiburón es de hasta 30 toneladas. La velocidad que puede alcanzar un tiburón es de 50 kilómetros por hora. El tiburón para poder recuperar energía puede apagar la mitad de su cerebro. Hay unos tipos de tiburones que tienen ojos brillantes. Los tiburones nunca descansan y tampoco duermen. El sentido del olfato del tiburón es uno de los mejores del planeta. El tiburón es capaz de distinguir los colores. La visión del tiburón es 10 veces más que la del ser humano. El tiburón siente los sonidos mediante su cráneo. El tiburón ballena pone sus huevos en forma de rectángulo. El tiburón puede saltar hasta 3 metros mediante caza. Cada tiburón tiene los dientes diferentes a los demás. El tiburón renueva 24.000 dientes cada década de vida. La longitud de los dientes del tiburón es de 18 centímetros. El tiburón toro puede sobrevivir a agua dulces. El tiburón toro es un cazador nocturno. El tiburón más peligroso y carroñero es el tiburón tigre. El tiburón blanco puede sobrevivir hasta 3 meses sin comer. El tiburón blanco alcanza su madurez sexual a los 15 años de edad. Espero te haya gustado el vídeo y te suscribas a mi canal y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones para cuando suba un nuevo vídeo. Hasta la próxima.